El pasado 16 de noviembre se hizo la inauguración de una casa emaya donada por el IMAS para que integrantes de la asociación ADESAC de Isla Venado puedan producir hortalizas y comercializar en la zona. Con apoyo del INTA y del MAC se ha logrado producir diferentes cultivos, entre ellos chile dulce, pepino, lechuga y culantro castillo. Hoy es un placer estar acá con la organización, dando inicio a esta gran labor que hoy inicia. En el IMAS buscamos que las actividades productivas que financiemos tengan esta contraparte técnica que nos ofrece el sector agropecuario. Nosotros buscamos que las personas gesten su propio desarrollo, pero este desarrollo que las personas tienen que gestar tiene que ser un desarrollo informado y comprometido. Aquí no hay fuentes de empleo más que todo para las mujeres, entonces eso ha venido a incursionar, pasar el tiempo aquí las mujeres y que las mujeres puedan tener una entradita más a su hogar. Tal vez ahorita no en gran escala porque se está empezando con el proyecto, pero sí ha venido a cambiarles la vida en cuanto a poder llevar un ingreso a la casa. Con este módulo que tienen ahora, pues para ellas es mejor porque antes había que compartir con todo lo que era insectos, toda la cuestión, y aquí ahora tienen una forma mejor para cultivar.